Andrés Granier Melo, gobernador priista de Tabasco, pronosticó que su partido ganará en las próximas elecciones, por lo que el Partido de la Revolución Democrática, PRD, anunció que presentará una demanda contra el mandatario estatal ante las autoridades correspondientes por actuar con parcialidad en favor del partido oficial. Después de que el fatídico martes 13, Humberto de los Santos Bertrui, José Manuel Cruz Castellanos y Manuel Rodríguez González, ex aspirantes a la candidatura del PRI para la Alcaldía de Centro, anunciaron su renuncia a ese partido para apoyar la campaña de Arturo Núñez Jiménez, candidato del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura. Incluso, adelantaron que buscarán ser nominados por el Partido de la Revolución Democrática, a cuyo proceso interno se inscribieron de última hora. Consultado al respecto, Granier Melo señaló, que en su partido, no hay lugar para todos. Sin embargo, puntualizó vamos a ganar. Luego de dar el banderazo de salida a la colecta anual de la Cruz Roja, el gobernador afirmó, soy respetuoso de las decisiones, cada quien es dueño de su propio destino, y cada quien puede tomar el camino que mejor le convenga. En ese sentido, Adán Augusto López Hernández, aspirante del Partido de la Revolución Democrática al Senado, adelantó, que preparan una denuncia contra Granier Melo ante los órganos electorales, por dichas declaraciones. Queríamos que el gobernador se condujera con imparcialidad, ya que tiene el repudio de los tabasqueños, esperábamos de él, que tuviera un mejor papel en la contienda electoral en Tabasco. Ahora lo demandaremos por este delito electoral, finalizó Adán Augusto López Hernández.